Todo va mal con el Metropolitano. Hace un mes y de golpe el pasaje subió en un sol. Pero este no es el único problema. No es sorpresa para nadie que los buses del Metropolitano no se encuentran en las mejores condiciones. Y aunque ya cumplieron su tiempo de vida útil de 12 años, aún estos no han sido renovados. Y lo que es peor, en más de una década de uso, estos buses ni siquiera han sido pagados. La deuda asciende los mil millones de soles. ¿Podrá comprarse una nueva flota si es que la actual todavía no ha sido pagada? Sobre el aumento del pasaje no hay mucho que decir. Pues la ATU, la entidad responsable de este servicio, ha evitado dar explicaciones porque aseguran que su agenda está llena. Lo que sí pasó es que su presidenta, María Jara, dio unos anuncios que podrían traer más problemas. Es uno de los concesionarios del Metropolitano. Ah, de acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Le hemos anunciado que cortamos el contrato. Según los especialistas, un contrato no puede cortarse así por así. Hay pasos que deben seguirse. De lo contrario, la empresa podría demandar al Estado peruano y tendríamos que pagar una fuerte indemnización. Y por si todo esto no fuera suficiente, queda otro dato. Aunque el Metropolitano ya cumplió 12 años de servicio, todavía se encuentra en fase de preoperación. Pues, hasta que no se termine de construir la estación de Carabayllo, el contrato no puede empezar. Si quieres saber más sobre qué está pasando con el Metropolitano, Sudaca te lo cuenta en su más reciente informe. No olvides seguirlos en sudaca.p Sudaca Perú. Buen periodismo.